...combinada. Esta es la dipositiva más clara. Yo creo que queda, quedan muchos, todavía queda mucho por qué hablar, queda mucho por qué hacer. Creo que esta es una alternativa muy importante que pronto tendremos, que quedará a su juicio, que creo que nos ayudará en el tratamiento y seguramente en mejorar la calidad de vida de nuestra población. Ahí tienen ustedes este mensaje y les agradezco mucho la atención. Bueno, se me comunica que no hay ya tiempo para preguntas. Desde luego que a todos nosotros nos queda bien claro que este medicamento es el mejor para bloquear la renina. Nos quedan dudas sobre si realmente también va a ser mejor para el control de la hipertensión arterial y desafortunadamente no nos queda tiempo para discutir. Les agradecemos mucho su atención y espero que también asistan a las siguientes conferencias. Gracias. 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 cambios en el programa y por actividades que tiene el doctor Abundes, su plática va a ser la primera en este momento, él es cardiólogo en el estado también del Centro Médico Nacional donde trabaja actualmente, conocido por todos ustedes, es el vicepresidente de la sociedad de la CAM y pues yo creo que no necesita más presentación, él nos hablará sobre el abordaje y algunos de los procedimientos en cuanto al tratamiento de las obstrucciones crónicas totales y los puentes de vena. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a tocar ahora dos temas en uno, realmente me parece muy interesante esto. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las obstrucciones totales crónicas. ¿Cómo lo podemos definir? Estamos hablando de oclusiones totales crónicas de las arterias coronarias. En la enfermedad coronaria, a veces, en ocasiones, algún paciente puede tener alguna progresión de su enfermedad tal que lo pueda llevar a una oclusión del 100% y el paciente a lo mejor no se dio cuenta o tuvo un cuadro de ajina que pasó desapercibido y finalmente por alguna prueba de esfuerzo o algún método se detecta isquemia y al cateterizar nos percatamos que la arteria está totalmente tapada. A veces, esa zona a la cual irriga esa arteria está viva, no se infartó y esto sucede porque gracias al desarrollo de la circulación colateral, pues hay una preservación del músculo. Claro que la circulación colateral, pues no es suficiente para dar, digamos, un soporte normal de la irrigación y evitar la isquemia. La definición de oclusión total crónica es muy sencilla, es una oclusión de más de tres meses. Todo lo que sea antes de tres meses, bueno, puede ser ajín inestable, infarto del miocardio, etc. Y otra premisa importante es que sea una oclusión del 100% o que no pase nada de circulación al otro lado por la vía normal. Puede llenarse la parte distal por circulación colateral. Más o menos la frecuencia que encontramos este problema en un cateterismo cardíaco diagnóstico es de aproximadamente un 20%, es decir, no es tan despreciable el número de pacientes que tiene este problema. De acuerdo a las guías europeas de cardiología intervencionista, tienen una indicación para ser tratadas y tratar de destapar la oclusión con un nivel de evidencia dosa y un soporte de tipo B. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando se decida que debemos de tratar de destapar, de desocluir esa arteria? Primero, si el paciente está sintomático, evidentemente la primera premisa es que quitarle la gina al paciente, mejorar su calidad de vida. Mejorar la función ventricular es otro aspecto muy importante y como vamos a ver más adelante se han podido corroborar que sí es posible mejorar la función ventricular. Mejorar el seguimiento clínico y reducir la necesidad de cirugía de vascularización es otro punto importante que también se ha podido corroborar al tratar este tipo de lesiones. Sabemos que al disminuir la isquemia podemos disminuir la muerte súbita por la disminución de la posibilidad de arritmias malignas y aumentar la probable tolerabilidad de eventos futuros si es que alguna otra arteria diferente se ocluye. Evidentemente si ya reabrimos una arteria previamente es fácil de estar más protegido para eventos futuros. Es un procedimiento muy complejo que tarda más tiempo de lo normal, que implica más medio contraste y evidentemente los riesgos del procedimiento en sí son mayores. Sin embargo, como podemos ver en esta diapositiva, en los eventos cardíacos mayores no existe realmente una diferencia significativa. Sí existe, como ven en esta parte de la gráfica, mayor mortalidad y mayor probabilidad de infarto sin onda Q. Es muy común decir a la persona que va a hacer el procedimiento de qué más daño le puedo hacer a este paciente si la arteria ya está tapada, pues le voy a intentar. Si puedo, pues lo favorezco y si no, no le va a pasar nada. Esto es un error puesto que algunas de las complicaciones más tenidas que pueden llegar hasta la muerte pueden ocurrir precisamente en este grupo de pacientes. Y pues las razones para tener estas complicaciones es que podemos dañar la parte proximal a la lesión ocluida, podemos disecar la aorta con los catéteres que usamos, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener más apoyo para poder avanzar los sistemas hacia adelante, podemos perforar la coronaria y producir taponamiento cardíaco y podemos comprometer la circulación colateral que estaba haciendo un equilibrio precario ahí de isquemia y entonces sí provocarle al paciente un infarto. Aquí vemos la experiencia de la clínica Mayo durante 25 años y como podemos observar en la curva roja, conforme pasa el tiempo van mejorando la disminución de los eventos cardíacos mayores. Es una técnica dependiente de experiencia y de habilidad, pero sobre todo de mejoras tecnológicas y de materiales. No así ha variado la incidencia de taponamiento cardíaco como podemos ver en la línea azul. Esa más o menos se mantiene en este mismo nivel. ¿Cuáles son los beneficios que se han probado al abrir un vaso que está totalmente ocluido? Aquí en la primera parte de la gráfica podemos ver cómo se beneficia el aspecto sintomático. En estos dos estudios, en un seguimiento de 6 y 9 meses, se ve que existen más porcentaje de pacientes libres de angina cuando se pone un stent que llega a ser entre el 57 y 96% que cuando se hace una angioplastía convencional y esto con un valor significativo y tiene relación fundamentalmente con el hecho de que con el stent el éxito del procedimiento es mayor. Y también en la otra parte de la gráfica vemos el impacto que tiene en relación a inductores de isquemia objetivos como es una prueba de esfuerzo. Vemos que cuando el procedimiento fue exitoso, la posibilidad de tener pruebas de esfuerzo positivas es mucho menor que cuando fue fallido. Y esto tiene una relevancia desde el punto de vista estadístico. También hay una corroboración en relación a cómo impacta en la mejoría de la fusión ventricular. Vemos cómo en la fracción de expulsión, antes del procedimiento, a los 6 meses, mejora después de haber permeabilizado el vaso. Si el vaso está permeable y persiste permeable, se mantiene esta mejoría. Sin embargo, si existe la opulsión, la fracción de expulsión vuelve a bajar. Entonces, ya hay una evidencia más de que no solamente quita síntomas, no solamente vuelve más pruebas negativas, sino que también impacta en la función ventricular.